¡Nos escuchan en el palo! ¡No se llama Eduardo Sánchez, que está teniendo años! ¡Felicidades! ¡Mamá, bienvenido! ¡De la Chrysler! ¡Oye, comienzo a las felicidades! ¡No, con Situana, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Sandaada ya quería! ¡Ya quería saber! ¡Gracias!